¿Qué tal mi raza? Buenas noches, vamos a iniciar con este evento, felicidades a la familia García, así que somos Sonte, iniciamos de esta manera Y vamos a bailar bonito Y de tradición en tradición, llega Sonte 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 A notar mi raza, en Santa María Matixto, saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.